Ustedes no entienden que estoy sacando tantos zapatos el día de hoy porque ya no puedo, estoy depurando, depurando, sacando y sacando y sacando los que fueron de mis consentidos, etc. Y luego, como bueno, cuando uno tiene pequeños infantes, como que crece el pie, no sé por qué, o sea, cosas maravillosas, pero ya, ya no, ya necesito depurar, debato si quedarme esta o no, pero ya, ya, ya le di uso, ya le di uso. Ya se le prestaron todos, cada quien quiere cositas, la amo, la amo, vas, yo te guardo, yo te guardo, no hombre, te mando de los nuevos de la colección, vas, ahora que nos veamos.